Y acá estamos y seguimos compartiendo música en Tardes con Luna con muchas visitas el día de hoy, le dije, vinieron los Minions vino Sergio Santa Cruz y también vino Damián Gutiérrez que está acá con nosotros desde Junín también haciendo compañía Sergio, aprovechamos y hacemos nota y difundimos acá a los artistas también de Junín, bueno, bienvenido Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación y como decías vos venimos acá de la mano de Sergio que somos compañeros de la vida y del canto Bueno, acompañando y además también difundiendo porque no es una compañía cualquiera ¿no es cierto Sergio? No es una compañía, sino que es un músico que viene durante muchos años trabajando, que tiene su material discográfico que lo tenemos acá, lo podemos mostrar, mira, lo mostramos ahí señor director a ver si lo podemos ver, ahí está Este disco se llama Lo que madura en mi voz Lo que madura en mi voz Bueno, vamos a hacer un poco, ¿de qué se trata Lo que madura en mi voz? ¿Por qué ese nombre? Es un poco lo, justamente como dice la palabra, lo que va madurando tanto sean las vivencias, los caminos recorridos y yo lo voy llevando a las canciones, al papel y voy escribiendo algunas canciones y van naciendo y por eso al cantarlas van madurando en mi voz Claro, acá tenemos 12 temas que son de letra y música de tu autoría Claro Bien, bueno, ¿cómo haces para inspirarte? ¿Cómo vas inspirándote? ¿Qué te pasa por la cabeza cuando escribís? En realidad son muchas cosas A veces, en mi caso es como que viene, cuando me viene la musa, como le llaman ¿La musa inspiradora? Viene medio solo, es medio raro poder buscarlo Pero le escribo mucho al amor, al paisaje también Tengo muchas chacareras bailables dedicadas a los bailarines, a los cantores Pensando también en la otra parte de lo que es el folclore porque también no solamente es el cantante o la guitarra sino que también se comparten otras cosas dentro del folclore Ni hablar, ni hablar Nosotros tratamos de hacer mucho para muchas canciones bien bailables para los bailarines, muchas chacareras, gatos, escondidos Y estamos tocando mucho en peñas Bueno, teníamos ahí videos tuyos que nos has compartido que has estado en diferentes peñas ¿Desde cuándo empezaste a hacer música y dedicarte, inclinarte al folclore? Bueno, esto viene desde mucho porque vengo de familia de músicos, de cantores Tengo la suerte de tener a mi abuelo vivo que tiene 98 años Todavía toca su guitarra Mirá que bueno Así que de esa raíz venimos Después tengo a mis tíos que cantan, tocan y mi padre que es un viejo bombisto de mi ciudad y es cantor también y es compositor y con el cual compartí mucho tiempo un conjunto tradicional que teníamos con él Bueno, primero me inicié como percusionista tocando con distintos grupos y después bueno, empecé a cantar también formé parte de varios grupos hasta que me incliné y le estoy dando de lleno a esto que realmente me gusta y me interesa que cantar y cantar mis canciones sobre todo ¿Se puede decir que es un proyecto de vida, Damián? Sí, sí Sí, porque uno lo vive con tanta alegría todo esto y trabaja mucho para lograr pequeñas cosas Así que sí, tendría que sí Bueno, y ahora cuáles son ¿Hay próximas fechas tenés? Bueno, hay peñas obviamente en todos los pueblos en todas las ciudades siempre hay diferentes peñas donde uno se puede mostrar, ¿no? Bueno, anoche justamente estuvimos cantando en una peña muy bailable muy linda que hay en la ciudad de Junín y ahora el sábado que viene estamos cantando también en la Plaza del Centro ahí en Junín que hay una movida cultural que se hace la Marcha de los Bombos donde viene Roylán González con su mujer desde Santiago del Estero y va a haber una movida ahí cultural y se va a hacer la Marcha de los Bombos y ahí vamos a estar cantando Mirá vos, aprovechando ahí la movida Sí, seguro ¿Se puede decir que Junín es un lugar folclórico que tiene ya sus raíces que tiran a los folclores? Mirá, más o menos pero hace un tiempo que gracias a Dios está como queriendo volver todo eso un poco también de la mano de nosotros digo nosotros, de mí, de Sergio que por ahí somos la camada de los más jóvenes y que le metemos un poco más de ganas, de fuerza que hacemos peñas, que organizamos y tratamos de llevar un poco de juventud y un público nuevo y que se vaya renovando y traer artistas de afuera Sí, seguir impulsando Sí, seguramente Bueno, eso es muy interesante Le recordamos a la gente Damián Gutiérrez donde lo pueden contactar donde lo pueden encontrar porque además este material ¿Se puede encontrar algo de lo que está lo que tenemos acá en mano? ¿Se puede encontrar en alguna página en YouTube? En YouTube hay un tema Sí, en YouTube puede haber cargados algunos no están todos pero... Tampoco, bueno, también pueden conseguir el disco eso es lo importante También, también o si no me ubican por Facebook o por teléfono y nos ponemos de acuerdo y veo si se lo puedo enviar Sí, se pueden alcanzar Sí Muy bien Bueno, además también decíamos por Face se pueden comunicar con vos ¿Te buscan Damián Gutiérrez? Damián Gutiérrez Ahí van a ver mi fotito con la guitarra Con la guitarra es como que es tu extensión Sí, nos van a confundir ¿No? Seguramente Bueno, vamos a escuchar entonces a Damián Gutiérrez que vino acá también a compartir música con nosotros ¿Qué vas a cantar? ¿Qué canción? Vamos a hacer una chacarera que la titulé Somos Cantores está dedicada un poco a los cantores y va dejando una pequeña moraleja en alguna parte y es una chacarera que ya me viene acompañando hace un tiempo Bueno, bien vamos a escuchar entonces a Damián y le agradecemos te agradezco a vos y a Sergio por haber estado compartiendo acá la tarde con nosotros y bueno las puertas de Canal 10 siempre abiertas para ustedes Gracias a vos y gracias por este espacio que nos brindás que es tan necesario para la gente como nosotros que estamos luchando por lo nuestro Bueno, te escuchamos entonces Gracias Somos cantores buscando tu corazón vamos cantando lo que esta tierra nos dio Nos dio la semilla para sembrar nuestra voz en todos los sitios donde ya no exista la ilusión Sigamos luchando que nazca un nuevo cantor que te lleve preso en la nave de su voz No se ahogan penas buscando un llanto que se ardan en llamas largando tu voz que acabe ese miedo que tienes para cantar canta con el alma que sola te hay de llevar triunfar triunfar en la vida no es dinero no es material es que prendan tu copla el fruto de la amistad lo llevo en la sangre si se trata de cantar solito aparece el duende del guitarrear no se ahogan penas buscando un llanto que se ardan en llamas largando tu voz ¡Gracias! Gracias por ver el video.